Todavía existe incertidumbre acerca de las reglas de operación del decreto anunciado para la ciudad de Chetumal en cuanto a beneficios de zona libre y los empresarios locales esperan la publicación para diseñar las estrategias económicas del próximo año de cara al aumento anunciado del IEPS en diversos productos. El presidente de la unión de propietarios de bares, restaurantes y similares en el sur de la entidad, Joaquín Omayo, explicó que después del anuncio en las mañaneras presidenciales de los beneficios para Chetumal como zona libre, todavía no hay información precisa de cómo funcionará el tema fiscal a partir del 1 de enero de 2021. Bueno, mira, este aumento es por la cuestión del IEPS, que hubo un ajuste a la alta y va a afectar a los productos que tiene del impuesto sobre productos especiales. Esperemos también en esta parte lo del decreto, que al parecer salió y no salió Chetumal, estamos viendo a ver qué está pasando por allá, ¿no? Pero pues definitivamente que son incrementos que van a, pues van a lesionar a todos en general, pero también estamos viendo la cuestión del decreto de los estímulos fiscales a nivel federal, ¿no? Entonces tenemos que ver el resultado de que si se aplican los estímulos fiscales y esos aumentos, cómo quedan. Y comparativamente, al aplicarlo comparativamente con otras entidades, debemos de quedar nosotros con un precio más económico en los combustibles y todo lo que se refiere a eso también por el IVA, ¿no? Que en vez de que sea el 16, va a ser el 8. Mira, estamos especulando, hasta este momento no han sacado, que sepa, de hecho hoy tengo comunicación con el Consejo de Gobierno Empresarial para ver si ya sacaron el reglamento de operatividad de cómo se va a operar, ¿sí? Pero hasta ahorita no hay nada. Todo especulativo de a partir de que hacen, anuncia el decreto, bueno, que van a hacer el decreto mañaneras, se ha estado especulando. Agregó que igual han solicitado permisos de extensión de horario para operar más allá de la una de la mañana en la noche de Año Nuevo. Sin embargo, las condiciones de la pandemia parecen limitar la actividad empresarial al igual que fue para el pasado 24 de diciembre. Para Notivision, Jorge Rodríguez.